bien señora buenas tardes hoy nos toca hacer el punto 24 les mandé una foto para que hagan todo este diseño pero este diseño ya lo hemos hecho solo que aquí tienen que hacer agarrar el asterisco de 4 miren 1 2 acá hay 2 y hacen el asterisco dejan 2 y vuelven a hacer agarran de 2 dejan 2 y así sencillamente para poder trabajar es estas líneas esta línea la vamos a hacer miren acá ya tengo esta muestrita entonces como ven ustedes he agarrado 4 y el asterisco punto base lo hacen de 4 también y luego pasan dejan 2 cuadrados y pasan al siguiente y así 2 cuadrados y agarran con 4 en nuestro 4 puntas ya entonces 1 2 3 4 5 y hacia abajo hacen 1 2 3 4 5 también yo aquí tengo una pequeña muestra este punto es similar al 17 sólo que el 17 sólo hemos agarrado un cuadradito ya un cuadradito nada más se acuerdan pero este es de 2 entonces este rombito está mirando para allá mire este también está mirando para allá el siguiente que van a hacer lo hacen mirando hacia allá hacia el lado derecho la segunda fila tiene que estar mirando hacia la izquierda los dos y el siguiente hacia el lado derecho y así terminan hacia abajo la muestra listo entonces esto es fácil como ustedes ya saben van a hacer estas líneas primero primero hay que hacer las líneas porque ustedes se han dado cuenta este rombo tiene que agarrarse de estas líneas ya con otro color de hilo empezamos a hacer vamos a hacer un hito para que se den cuenta entonces agarramos también se agarra 2 2 2 de 2 y me voy y luego voy a hacer esta línea y así tenemos que hacer los cuatro lados entonces agarro dejo arriba dejo estos dos tengo que hacer en esta parte sí agarro estos dos y ya me falta hacer solo esta línea usted lo hace no pueden hacer corrido yo solo estoy haciendo para que ustedes estoy cruzando para que ustedes se den cuenta y ustedes ya siguen hacia aquí aquí tienen que hacer la otra línea y luego el rombito como ustedes ya saben empezamos por esta esquina por este lado miren así y nos vamos por donde hemos hecho la línea acuerdo y nos vamos vamos a la otra línea y agarramos vamos a agarrar la esquina agarramos esta esquina ese es el punto 17 también igualito pasamos y nos vamos y terminamos donde hemos empezado listo y ya está listo este es igualito igualito el número 17 es este punto solo que aquí se agarra como digo 22 cuadrados se hace en dos y se deja dos en el otro se dejaba uno nada más y solo que es más grandecito y así termina el punto 24 señoras ahora vamos a hacer el punto 25 les dije que hicieran 12 12 filas 1 2 3 4 5 6 7 8 11 2 y hacia abajo me hacían 5 pero 12 aquí miren 12 normal dejando un cuadradito 12 asteriscos y hacia abajo el siguiente asteriscos dejan 3 1 2 3 y es en el otro asterisco las 12 luego dejan 3 1 2 3 y es y vuelven a trabajar y luego dejan 3 1 2 3 y así 1 2 3 y así sucesivamente quedaban 5 1 2 3 4 5 y 12 listo este punto también está fácil y ya lo han hecho solo que aquí está más grande miren primero que nada tienen que hacer la puntada en este del medio que han dejado uno ahí este de una de un hilo nada más de un hilo hacen todito una puntada 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 hasta el fin hasta el final empiezan haciendo las puntadas luego de hacer las puntadas luego de hacer las puntadas hacen de 2 y lo de 2 las puntadas debajo miren en el medio en el medio puntada puntada en el medio 3 han dejado no en el medio 1 2 en el punto 2 y hacen doble así todito todito hasta llegar al final y luego en la siguiente que está aquí miren en la otra en la otra línea de asterisco vuelven a hacer la puntada larga no esta puntadita hasta el final puntada una puntada nada más listo y luego en este de aquí ya no hacen nada no hacen nada dejan dejan esta parte y esta parte y se van hacia abajo igual los últimos dos el mismo procedimiento de este de aquí miren primero hacen las puntadas y luego hacen la puntada doble ya y al final igual la otra punta igual se revuelve a repetir en la parte de acá en el último para que se pueda ver el diseño diferente luego empiezan a trabajar con otro color de hilo esta puntada que es solamente miren pasar por todas las esquinas y por el medio por todo por todas las es por todas las puntadas y esquinas esquinas de asterisco esquina esquina el medio esquina paso por el medio de este que hemos hecho y esquina y así y así terminamos todo hasta el final igual se repite acá abajo el mismo punto y aquí que hacemos este punto ya lo hemos hecho agarro la esquina lo paso primero lo paso el siguiente voy a hacer igual salgo por aquí pero me meto por aquí para salir por este lado miren me metido está ahí adentro ya para que se cruza por el medio ahí está ya ves se cruza se cruza se cruza este puntada también ya lo hemos hecho solo ahora estamos combinando combinando puntos ve esta puntada está cruzada también están cruzadas todas y la siguiente igual igual lo hacen esquina con esquina esquina con esquina esquina con esquina y esquina con esquina estos se trabajan solo esquinas pero meto por aquí y me meto por dentro y salgo y así se termina este punto está bien sencillo ahí les muestro para que ustedes se den cuenta porque estas puntadas ya lo hacemos hemos hecho al inicio ya solo se repite y ahora lo hacemos más grande nada más listo está facilísimo vamos número 25 26 mande también para que hagan el punto base solo 3 3 asteriscos hacia acá y hacia abajo 11 aquí hay 11 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 y hacia acá hacia este lado derecho hacia este lado derecho 11 también 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 que les dije que tenía que quedar como una l listo este es para la l es para hacer este diseño y este diseño ustedes también ya lo han hecho este diseño 3 nada más porque 3 porque solo van a trabajar van a agarrar todos los lados de este medio todos los lados por ejemplo este va con esta esquina este medio va con este medio esta esquina va con esta esquina este medio con este medio esquina esquina y medio y medio y terminamos solo que tienen que cambiar colores combinar colores porque este punto también ya lo han hecho trabajamos trabajamos todo el asterisco y para trabajar todo el asterisco tenemos que tener este cuadradito no de 6 voy a agarrar los 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces para que me salga yo trabajar con este con este punto base con este punto base tengo que agarrar 6 puntas y así termino y es por eso que aquí les pido que hagan ustedes 11 para que les quede exacto y 11 para aquí para que también les quede exacto y puedan agarrar y tengan ya el diseño para este punto también ya lo han hecho y luego termina agarran la punta este en este trabajan todas las puntas no el siguiente el siguiente van a ser solamente el siguiente van a ser solamente medios este punto también lo hemos hecho este punto medios nada más miren medio 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 y medio termina el siguiente agarran las todo todo el asterisco y hacen el mismo procedimiento del uno de esta flor y el siguiente solamente solamente van a trabajar con los medios y al siguiente y al siguiente toda la flor todo todos los todo el contorno van a agarrar y terminamos miren así por eso es que les digo ustedes me hacen 11 y a este lado 3 nada más 11 y 11 y termina ahí nuestro nuestra puntada muestra número 26